Nosotros estamos calculando que la baja sería de un 10% de la intención de trigo acá en la región núclea. El año pasado tuvimos una superficie sembrada de 1,7 millones de hectáreas, así que bueno, este año seguramente tendremos ese 10% o menos, lo cual entre una baja en la intención de siembra, una baja en la fertilización, que estaría dando menores rendimientos, ya estamos hablando que en la región núcleo va a producir 2 millones de toneladas menos de trigo respecto a la campaña pasada. ¿Y ustedes creen que esta situación podría extenderse a otras regiones del país? ¿Que habría menos área a nivel nacional y también se vería afectada por esta posible menor inversión en la productividad del cultivo también a nivel nacional? Sí, si bien bueno, nosotros la semana que viene vamos a estar publicando el informe a nivel nacional, actualizando los datos, te puedo adelantar, sí también, que esta situación que nosotros vemos acá en la región núcleo se ve reflejada también a nivel país. Si bien en algunas provincias que están con mejores condiciones de reservas de agua, por ejemplo en Entre Ríos, realmente son adecuadas las reservas de agua, por lo cual no sería una limitante para la siembra, en el resto del país realmente está faltando agua, por lo cual ya estamos hablando que podría caer también la intención de siembra a nivel nacional, y bueno, difícilmente vamos a poder alcanzar los 22 millones de toneladas que tuvimos el año pasado a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!